¡Vamos con las formaciones! Comenzamos con River, el señor Sergio Rec. El 1, Bonano. 2, Celso Ayala. 3, Sorin. 4, Lombardi. 5, Astrada. 6, Berisso. 7, Cruz. 8, Montserrat. 9, Francescoli. 10, Ortega. 11, Berti. Dirige tácticamente a River Ramón Díaz. Los 11 de Racing con el señor Fernando Passini. El 1, Nacho González. Con el 2, Brusco. El 3, McAllister. 4, Navas. 5, Quirós. El 6, Galván. 7, Marini. 8, Michelini. 9, Fuertes. 10, Villayonga. 11, Neto. El técnico es el Coco Basile. Arrancó el Gran Clásico. El pelotazo de Tete Quirós. Para Michelini. Pero Lombardi ya está jugando la pelota con censo. Ayala más atrás para Bonano. Arriba, ahí va Galván. Con Cruz. Le quedó a McAllister. El Colorado. Perdía la pelota después de luchar con Montserrat. Lo tocó, me parece. Que había lesionado a Montserrat. Sí, sí. Lo tocó McAllister. Estuvo jugando todos estos últimos partidos infiltrado. Un esguince de rodillas. Lo venía perjudicando. Lo venía molestando. Amonestado McAllister. Y tiene razón el árbitro. Puso mal la pierna izquierda a McAllister. Juan Pizorín. Sale River. Ahí va la bruja Berti. Está esperando Cruz en el área. También está Enzo para la pared. Va para Enzo. Era para Berti, pero cayó. Y estiró libre para River. El árbitro interpretó que hubo infracción del jugador de Racing cuando Berti había lanzado la pelota buscándolo a Francescoli. Este es Berti. El hombre de Racing que se le va encima y no lo deja pasar. Era Navas. Viene River con Berizo. Al área también con Celso Ayala. La pelota de Enzo. ¡Oh! La peina Orteguita. Pasó por arriba del travesaño. Estuvo cerca River. Como el último domingo contra Ferro, vuelve a ganar el jugador que no está en los cálculos de nadie cuando se trata de un cabezazo. Orteguita, sí señor. Peinando la pelota y mandándola cerca del travesaño. Y Nacho pedía otra vez, rezongándole a sus defensores, y quería dos en la barrera. Dos. La pelota la tiene River otra vez. Empieza a manejarla en la mitad de la cancha, pero Racing pelea. Ganaba a Villayonga. A pelear otra vez. Por ahora no se juega demasiado, ¿no? No, todavía no. Todavía no han aparecido determinados jugadores en River. Se verá hasta qué punto Racing lo extraña o no a Rubén Capri. Racing le va a pelear el partido más que a jugarlo en la mitad de la cancha, ¿no? Eso se debe a la inclusión de Michelini, seguramente. Ahí está Villayonga. Quiere salir, no puede. La pelota se va por el costado. Es para Racing. Recién jugó desde el balco de River. Voz se da aliento para Sergio Berti. Por la voluntad, la marca. Pasamos los seis minutos del primer tiempo. El partido está cero a cero. Otra vez Villayonga por la derecha. Espera fuerte. Prefiere jugar con Quiroz. Ahí está el bichi fuerte. Le va a quedar a Neto. Desde el arco sacará River. Fue un buen tiro de Neto que se sorprendió cuando encontró la pelota. Le quedó larga a Quiroz. Neto vino a la carrera. Metió ese derechazo muy fuerte. Están los dos llegando. Desde afuera, es cierto. Pero con peligro. El partido es entretenido. El toque del príncipe. Ahí estaba para buscar la cruz. Al suelo para ganar. Estaba Michellini. Racing mueve la pelota. El Tete Quiroz con McAllister. Va el colorado. Lo tiene a Neto. Ahí está Neto. El toque para Michellini. Peleaba con Lombardi. Le quedó a Montserrat. Acá viene Orteguita. Ahí va Orteguita. Ya pico Cruz. Ya pico Cruz. Orteguita se la metió para Cruz. Qué buena. Qué buena. Lo pasó. Ahí viene Mauro Navas. El rebote. Y desde el arco saca Racing. Seguramente que River va a atacar permanentemente por el sector derecho. Donde marca McAllister. El colorado está amonestado. No puede tocar a nadie. Es el centro largo de Ortega que no puede capturar Cruz. Eso fuerza a Brusco a tener que cerrar a las espaldas de McAllister. Vamos con los suplentes de River. Cómo no Quique. El 12 Burgos. El 13 Altamirano. El 14 Escudero. El 15 Gallardo. El 16 Salas. Volvió el muñeco Gallardo al banco de suplentes. El otro día hizo dos goles en la reserva. Exacto. Ahí va a buscar la pelota Ortega. Ahí está el burrito. Escapó el burrito. Así que Orteguita sigue Ortega. La pierna para Berti. La pelota pegó en la pierna de Navas. Así viene Brusco para sacarla con Marini. Sale Racing ahora. Pelea Marini. Adelantó demasiado la pelota. Cometió falta él sobre el príncipe Francescoli. Se enoja Marini. Tiene razón Ruscio. Se lo llevó puesto Marini a Francescoli. Que había aparecido de golpe después que Marini había trabado y había ganado con Estrada. Mueve la pelota River. Ahí va la bruja Berti. Sigue Berti. El príncipe otra vez. Ahí está Enzo. Frenó. Sigue Enzo. Se le fue la pelota por el costado. Es lateral para Racing. El Coco vacile. El Coco pidiendo tranquilidad. Y recién le gritaba al panadero Díaz a Brusco. Que salga unos metros más. Que achique un poco más el lugar de movilidad de River. Mauro Navas para sacar. Trataba y cabeceaba. Finalmente esa pelota la busca el Vichy Fuertes. Se fue por la derecha ahora, ¿no? Ahí está. El tiro libre para Racing. Marini juega con Navas. Otra vez para Marini. Sale Racing. Brusco. McAllister. El Colorado. Neto. Perdía con Lombardi. El Colorado otra vez. Arriba. A correr. Ahí está el Vichy Fuerte. El Vichy Fuerte. El Vichy Fuerte. Bonano. Se quedó con la pelota el arquero de River. Muchas dudas ahí. Se quedó Bonano reclamándole a Alberto Barrientos, el juez de línea. Fuertes no pudo capturar la pelota en el primer pelotazo allí. No la puede parar. Después sale Bonano muy rápido. Gana con una mano y llega de nuevo antes que Villa Yonga. Viene el arquero muy atento. Sale River ahora en el fondo. Ahí está Sorín tocando para Berizzo. El toque para Leva Estrada. 9.50. Se van a cumplir. El partido está 0 a 0. Estrada que juega para el Diablo Monserrat. Pico Orteguita. Pico Orteguita. Pichellini con él. Sigue Orteguita. Ahí está el burrito. El burrito. El burrito. Qué bueno. Qué bueno. Nada. Vale. Quedó para el Príncipe. Gol de River. El Príncipe. El Sofrancesco. Líde. Es uno de arriba. Golazo del Príncipe. A los 10. River 1. Racing 0. Venga un Iso Servicentro. Y dale uno de los 50 0 kilómetros. Qué lujo del burrito Ortega. Allí va el hombre de River en el costado con Michelini. Mire cómo la pisa. De largo Michelini. El centro al lugar donde no puede frenarlo Navas. Francesco le la domina y le pega el zurdazo cayéndose. La pone arriba bien junto al palo. Esta es la obra de arte de Ortega. Y el centro pasado encontrando en el lugar justo Francesco. Y el zurdazo. Nada puede hacer Nacho González. El gol 101 de Francesco en primera división con la camiseta de River. Golazo, Enzo. Qué manera de definir. La gente de River se vuelve loca. Imagino el banco, ¿no? La pelota le queda para Montserrat. Lombardi. Otra vez River por la derecha. Ahí va a cubrir. Brusco se cayó. Le quedó la pelota y se quedó falta. Sí, infracción de Cruz cobró Roberto Ruscio. Una jugada que deja un margen para la discusión. Van Brusco y Cruz. A ver. No, yo no veo falta. El pelotazo lo pasó a Lombardi. Le quedó para el bici fuerte. Va Vilayonga, va Vilayonga, va para Vilayonga, 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 Vilayonga. Bonano. Bonano sacó la pelota. Neto para saltar. Qué salvada del arquero. Viene Tete Quiroz. Se cayó en el borde. Viene Lombardi. Le quedó a Michelin y a pura Racing. Se va muy larga. Estupenda salvada del arquero de River. Demostrando por qué está pasando este gran momento. Roberto Bonano evita el empate de Racing. Una buena jugada entre Fuertes y Vilayonga que se mete con mucha decisión. No le pueden parar si no era penal. El arquero con la pierna izquierda evita el gol de Martín Vilayonga. Ahí está Vilayonga. La pierna de Bonano y la pelota que sale levantada hacia el medio del área. Ya participó en serio del partido Bonano. Ahí está Bonano para sacar la imagen de Vilayonga. Mano a mano. Ganó el arquero. Falló Galván. No brusco. Arriba Berizo con el bichifuerte. Era el Leva Estrada. Le quedó para Montserrat. Ahí va Lombardi. El negro Galván. Acá Alistair. Ahí está el colorado. Le ganó Orteguita. Montserrat. Va para Cruz. Galván otra vez. Otra vez el negro Galván. Se la dejó Orteguita. Sí, señora. Ahí va Orteguita. Ahí va Orteguita. Galván que lucha. Ganaba el negro. La entregó mal. Atención que le quedó para Berti. Va la bruja. Va la bruja. Va la bruja. Al piso rebotaba la pelota en Michelini. Neto. Otra vez River el príncipe. Va para Juan Pizorín. Se escapó Juan Pizorín. Se la llevó. Metió al centro. Cruz. De largo saca Racing. Venga un exo servicentro. Y gane uno de los 50. Cero kilómetros. Esta capacidad que tiene River de convertir de una jugada que parece insignificante. Una acción de real peligro. La tienen muy pocos equipos por no decir ninguno salvo River en el fútbol argentino. Sorin fue al suelo. Ganó. Metió ese centro y la cabeza de Cruz. Ahí va con la pelota el Vichy fuerte. Sigue fuerte, 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 fuerte. Traba pelea. Le quedó a Tieté Quiroz. Cerca, eh. Desde el arco saca River. Parece deportivo fuertes. Racing en ataque. Entre tres. Traba vuelve a ganar. Había salido Berizzo. Se la toca casi cayéndose a Quiroz. Y el remate del volante que se va cerca. Racing depende muchísimo del Vichy fuerte. El enganche, va Racing por ahí. Sigue el Vichy, sigue el Vichy. Otra vez para Mauro Navas. Está esperando en el área Tieté Quiroz. Ahí está con la pelota Navas. Sigue Navas. Un busca pie que salió. Se le salió el zapato. Está buscando más que el pie el zapato ahora Navas. Busca Racing ahora, pero hubo falta y estiro libre para Racing. De todos modos, sin jugar bien Racing, se las está ingeniando para ponerlo a River cerca de Bonano. Sin crear demasiado peligro, con el criterio de Quiroz, con la polenta de fuertes. Racing se está acercando. Y están todos defendiendo los de River. Y todos los de Racing atacando. Allá va Brusco. Está Galván. Ahí va la pelota por arriba. ¡Solito Macalister! ¡Gol! ¡Gol! De nuevo. De nuevo. Allá va la gente de Racing, ahora encima de Ruscio. Solito había cabeceado Macalister. Qué distracción de la gente de River, ¿eh? ¿Qué pasó? La explicación será de Ruscio que no dio la orden. No sé. Vamos a verla. Este es el centro. Macalister se desprende, cabecea, la pelota pica y pica adentro. Pero Ruscio estaba ubicado del otro lado. Sí. No, no se entiende. No lo entendimos. Y bien, está mirando la jugada además. Y la vemos otra vez. Él está en punta de pie mirando la jugada, cómo termina, ¿no? Ahí va Racing. Ahí va Racing otra vez por arriba. La pelota que cruza ahora y desde el fondo sacar a River. Y ha quedado una gran duda porque Ruscio sigue la jugada aparentemente, ¿no? No le ve un gesto previo donde hace señas que está todo parado. Claro, no escuchamos desde aquí. Claro, habrá que consultar Sergio Fernández cuando termine el primer tiempo. ¿Por qué razón Roberto Ruscio anuló el gol de Racing? ¿Se escuchó algún siluato, Sergio? No, 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 para nada. Yo estoy cerca de la jugada y no escuché ningún siluato. Vamos a seguirlo a Ruscio. Ruscio va a tomar posición. Ahí gira, ahora se da vuelta y mira. Ahí lo tienen, está mirando, ¿eh? Ahí va. Sí, y Ruscio se lleva el siluato a la boca en el momento que está por cabecear McAllister. Ahí está Marini. Otra vez para el Colorado McAllister. Va para Michelini. Ahí está Michelini. El toque para Villayonga. Ahí está Villayonga. No puede, el rebote. ¡Villayonga! ¡Qué cerca que pasó esa pelota! Desde el arco sacará River. Esta es la chance que tiene Racing acercándose al final del primer tiempo. La jugada, la pelota que le queda a Villayonga y ese derechazo que se va cerca. Insistimos cuando vemos la maniobra de nuevo. Que Racing se ha acercado, ha creado peligro. El partido es mucho más equilibrado y River lo está ganando por una pequeña luz de diferencia. Sale Racing. Aguanta como puede Villayonga. Otro rebote más. Otra vez Villayonga. Teté que no llega. Le quedó para Marini. Será el último ataque de Racing. Va para fuerte. Está habilitado. Va fuerte, fuerte, fuerte. Con Bonano. Bonano, Bonano, Bonano. Bonano. Se quedó con la pelota al arquero. ¿Qué dice Lucio? ¿Qué hay mano de Bonano? Se lo está marcando el juez de línea. Entonces lo tiene que expulsar a Bonano. A ver. Sí. Claro. Loja para el arquero de River. Último recurso. Es correcto lo del árbitro. Si Bonano para la pelota con la mano, es expulsión. Porque fuerte se iba derechito al gol. No tenía ningún defensor de River cerca. Sorin le dice que no fue con la mano. Que fue entre las piernas. Ese es el gesto que le hace Sorin. Y esa es la duda, Quique. Lucio miró inmediatamente hacia la derecha. Y después Barrientos le marcó la mano de Bonano. Vamos a observar. Pareciera que la pelota le dan la mano. Sí. Parece que la pelota le quedan la mano. A ver. Desde esta ubicación, desde esta cámara, veamos el brazo de Bonano. Complicado, ¿no? Porque la pelota intenta pasarla entre las piernas. A Fuertes, a ver. Es complicado. Le pasa entre las piernas y le queda entre las piernas. Y después con la mano, ¿no? Sí, después la para con la mano. Es interpretación del árbitro. No sabía el árbitro mucho. Por eso lo miraba el juez de línea. Estaba más lejos el juez. El asunto es que Bonano se tiene que ir expulsado. Que aplicó la ley del último recurso. Si Bonano tocó la pelota con la mano intencionalmente, no hay ninguna duda que debe irse de la cancha. Si era infracción, si no era con la mano, si Bonano lo paraba con una falta a Fuertes, sucedía lo mismo. Se tenía que ir expulsado. Ahí, tiro libre para Racing ahora. Ingresó Burgos, pero no sabemos por quién. Claro. El asistente deportivo no levantó ninguna tablilla. ¿Salió algún otro? No, no, todavía no. No, no salió nadie. Viveza Criolla. ¿Quién se irá? A ver. Ahí está la tarjeta. Ahí salió la tablilla. ¿Quién se va? Ortega. Ortega, Ortega está haciendo gestos. Mirá los gestos que le está haciendo Ortega a Ramón Díaz. No quiere salir. No quiere salir Ortega. Bueno, va a tener que salir Ortega porque el director técnico determina que Ortega sale. Monserrat te está pidiendo salir. Dice, estoy mal. No, acá dice, en el cartel ahora dices Burgos y salió Cruz. No, 8, 8. Ahora cambió. Cambió a instancia de los propios jugadores de River. Monserrat se señalaba la rodilla, aduciendo que tenía un problema allí. Sí, Monserrat se lesionó en el comienzo del partido, pero no fue en la rodilla. Está clarísimo y es el testimonio que la tablilla era número 10. Sí, sí. Iba a salir Ortega. Ortega hizo un gesto de desaire hacia el técnico de River. E inmediatamente Monserrat se señaló la pierna para decir, estoy lesionado. Sácame a mí. ¿Vos decís que Monserrat se está haciendo el lesionado? No, no, no. Estuvo lesionado, recordamos, aquella jugada a los pocos minutos del partido. Sí. Ahí está Monserrat y Racing tiene el tiro libre. Que salió de voluntario, digamos, va Monserrat. Exacto. Para que se quede Ortega en la cancha. Exacto. Y la primera de Burgos era así. No, digo de onda, salió Monserrat. Le va a pegar Brusco nomás, ¿eh? La oportunidad para Racing. Ha pasado el tiempo, por supuesto. Estamos en 49.50. Llegaremos a los 50 minutos cuando le pegue Brusco a esa pelota. Va a ir Brusco. Todos en el área. Agazapado está Burgos, que recién ingresó. Le va a pegar Brusco. Va Brusco, Brusco, Brusco. ¡Palo! Oh, se ha salvado River. Como para terminar el primer tiempo con un nudo en la garganta, ¿no? Los de Racing y los de River. El bombazo de Brusco. La pelota que lo supera a Burgos y revienta el palo izquierdo del arquero. Sí, con dos nudos, ¿no? Otra vez, mirá. ¡Eh, pelota, eh! Impresionante el tiro de Brusco. El partido sigue ganando los River 1 a 0. Ahí la tiene Orteguita. Ahí va Ortega. Hubo falta. Sí, señores. Tiro libre para River. Se ha calentado el partido. Y lo mejor que puede pasar es que termine el primer tiempo. Y va a terminar. ¿A quién llama ahora? A Galván. Me parece que lo va a molestar a Galván. Amarilla para Galván. Se levanta el público de River ahora. Juega la pelota a Berti. Astrada la deja ir. Ha terminado el primer tiempo. Está ganando River 1 a 0 con el gol de Enzo Francescoli a los 10 minutos del primero. Lo que viene, lo que viene en Canal 13. Un segundo tiempo espectacular, apasionante. Entre River y Racing. ¡Vamos! ¡Vamos! Esta tarjeta de crédito es inteligente. Hablo desde cualquier teléfono. Y el importe se carga automáticamente a mi cuenta. Con esta tarjeta puedo comprar en todo el mundo. ¿Se lleva la grafito, señor? Sí, esta, gracias. Y también, esta tarjeta me permite financiar las compras a mi medida. Además, cada vez que compro con esta tarjeta, tengo descuentos automáticos en mi factura de Telecom. Cuatro ventajas en una misma tarjeta. Eso es lo inteligente. Banco Río le incorporó un chip de Telecom a la tarjeta número uno del mundo para ofrecerle la primera tarjeta de crédito inteligente Río Telecom Visa. Lo más inteligente es tenerla. Acepta por esposa a Verónica Vega... ¡Carrizo! ¡Nata! ¡Al suelo! ¡Al piso! ¡Síganla! ¡Carrizo! ¡Déjala de pasión! ¡Alberto! ¡Déjala de pasión! ¡No! ¡Vos me querés, mi amor! ¡Vos me querés! ¡Vos me querés! ¡La tengo que encontrar! Polinado, una historia de amor, jueves 21 horas, en la tele. Hay muchas formas de ganarse una chica, pero a que nunca se te ocurrió esta. Deseo alquilarte. ¿Alquilarme? Sí, pretendes que te gusto y saldremos por unas semanas, y eso me hará popular. Una buena inversión y un cambio inmediato. ¿Yo cambiar? Jamás. ¿Le deseas tocarme? ¡Guau! Novia se alquila. Una comedia de cine ATP que no tiene precio. Jueves, 22 horas, en la tele. ¡Novia se alquila! Abri bien los ojos, mirá bien, porque si no lo viste, perdiste. Perdiste un auto cero kilómetro, 3 mil pesos son mil pesos. Loco por el fútbol. Locos por el fútbol. Con la conducción de Matías Martín, domingo, 13 horas, en la tele. Isenbeck, una premium para usted. ¡Gracias! ¡Gracias! Isenbeck, 100% genuina. Muchas cosas realmente interesantes en este primer tiempo. En los últimos minutos pasó de todo. Pero el partido arrancó con este golazo de Enzo Francescoli. Observemos. El arranque de Ortega. Aquí viene el pelotazo de Montserrat. La va a pisar. Michelini que no puede ir con él. La jerarquía de Enzo para bajarla con la derecha y fusilar a Nacho con ese zurdazo. Empezaba a ganar River en el arranque del partido. El grito de Bonano, el festejo de todo River. La resignación del Colorado Macal. Las dos caras de un partido que empezaba a ser apasionante, espectacular. Desde otro ángulo. Aquí parte el pelotazo. Para adentro, viene para afuera. Observemos dónde se ubica Francescoli. Allí. El zurdazo arriba. Inapelable. No nos perdemos detalle. Aquí ya empezaba a ganar River con este gol de Enzo Francescoli. Parecía que iba a ser fiesta para River. Pero va a llegar una jugada clave en el partido. Cuando prácticamente estaba agonizando el primer tiempo. Y va a haber dos más. Pero observemos la jugada donde le alula el gol a Carlos Javier McAllister. ¿Habrá dado la orden el señor Ruscio? ¿Habrá pedido la barrera a la gente de Racing? Si pidió la barrera, tiene que esperar el pitazo. Si no la pidió, está correcto lo que hizo la gente de Racing. Según Ruscio, en el entretiempo y hablando con nuestros compañeros, manifestaba que él tenía que dar la orden. Pero va a aparecer totalmente solo. Una desatención en el fondo de la última línea de River. Carlos Javier McAllister, el cabezazo. La pelota pica adentro. Racing creía que llegaba al empate. Pero no se había dado. Aquí lo observamos. Acomoda a Carlos Neto. Las últimas indicaciones de Bonano. ¿Por dónde está Ruscio? Allí lo vemos. Era gol. Pero no. Ruscio le enseña el silbato a Brusco. Claro gesto de que él tenía que dar la orden. Me pregunto, ¿pidió la barrera a la gente de Racing? Toda la bronca del coco. Pica adentro. De eso no hay dudas. Y ahora, y ahora la expulsión de Bonano. Para discutirla un largo tiempo. Porque la vamos a ver en varias secuencias. Usted podrá observar que el bichi Fuertes quiere hacerse la pasar entre las piernas. ¿Dónde está la pelota? Se da vuelta, Bonano. Y le queda en el brazo. En el derecho. En el brazo. Eso lo interpretó Ruscio. Y River empezaba a quedarse con 10. Empezaba a quedarse con 10 jugadores. Tiene que ingresar Burgos. Ortega, que no quería salir. Ramón Díaz, que quería que salga Ortega. Acusa la lesión Montserrat. Un voluntario, como dijo Alejandro Fabri. Ortega siguió jugando. Y va a ser fundamental en la segunda etapa. Y ya va a ver por qué. Pero vayamos al tiro libre de Brusco. En este Televín. Un disparo fortísimo. Realmente. Parecía el empate de Racing. El palo lo evita. Se salva River. 17 metros. Va a marcar el Televín. Lo vamos a observar. Aquí llega Brusco. 101 kilómetros. Impresionante. Realmente sensacional. Y lo que viene ahora en fútbol de primera no tiene que perderse ningún detalle. Porque es realmente sensacional. Un clásico apasionante. Con muchos goles. Sí, sí. Lo que viene, lo que viene por Canal 3 en fútbol de primera edición especial. El segundo tiempo de River Racing con muchos goles. Y con Ortega en el campo de juego. El programa Trabajar está destinado a brindar empleo a personas desocupadas mediante la concreción de obras de utilidad comunitaria. Ya se han aprobado 3.300 proyectos y la cantidad de beneficiarios alcanza los 76.000 en todo el país. El nuevo centro documentario de la Policía Federal fue concebido para brindar una mejor atención a las personas que solicitan su cédula de identidad o pasaporte. Ahora los trámites son más rápidos. El plazo de entrega es de 10 días aproximadamente y los documentos se reciben por correo en todo el país. Un paraíso terrenado. Te amo. Y yo te amo a ti. Un recuerdo imposible de olvidar. Un desengaño. Renuncia al departamento de policía esta mañana, polis. Un hombre que busca justicia. El cazador. Otra serie estreno en la tele. Desde este sábado a las 20 por el 13. Él es un ganador. Ven acá, ven acá. Estás muerto, niño. Ven acá. Creo que están muertos. Ahora es un perderón. ¡Másate, hijo de Bacaloran! ¡Este matará! ¡Vienes Bacaloran! Bacaloran es el dueño de ese lugar. Es el único dueño del pueblo. Quiero al chico. Lo quiero inmediatamente. Y en este instante se va a convertir en un corredor. ¡Chusa! ¡Bomba! ¡Hay una bomba! ¡Vamos! ¡Todo se pide! ¡Hay una bomba! ¡Corre por tu vida! Estreno en la noche top. Este sábado, 22 horas, en la tele. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Ahí! ¿A dónde va? ¡A dónde va? ¿Ahí? ¿Eh? Esto va en serio, pelado, ¿eh? Si la pendeja jode, es boleta. ¿Me entendiste? Es el lugar donde tenemos a Laura secuestrada, la novia de Carly. Estuve esperándola una hora. ¿No se encontró con vos? No. ¿Cómo una niña como vos se pudo meterte con alguien como Carly? ¿Qué te importa vos? ¡Hola! ¡Hola! Hola, papi. Anteúntimo capítulo. Próximo martes, 21 horas, en la tele. Me parece que estamos en problemas. Buenas noches, amigos. ¡Eso! Y en la gran oportunidad, si Martín Romero saca la llave con la boca de la caja de cangricos, ganará un cero kilómetro. Con la promo ESO 50 cero kilómetros para ganarse un Renault Clio, simplemente venga un ESO Servicentro. Llena un cupón y automáticamente participa de sorteos semanales de fabulosos Renault Clio. Hay 50 cero kilómetros esperándolo. ESO, desde siempre, primeros en servicio. Abre bien los ojos y mira bien, porque si no lo viste, perdiste. Perdiste un auto cero kilómetros. 3.000 pesos son 1.000 pesos. Loco por el chico. Locos por el fútbol. Con la conducción de Matías Martín, domingo, 13 horas, en la tele. Desde el medio va a sacar River. Se vienen los segundos 45 minutos del clásico que está ganando el equipo de Ramón Díaz. Los millonarios 1 a 0. A ver. Listo. Y, Rusio. Avanzamos. ¿No hay cambios? En River no. ¿Y en Racing? En Racing sí. Con el 16 ingresó Roberto Saavedra. Se retiró Pablo Michelini. El pelotazo largo para Cruz. En el arranque sale River. Va Cruz. Le ganó a Galván. Le ganó a Galván. Está muy solo. Espera Cruz. Espera Cruz. Espera que llegue alguien. Jugó la pelota para el Príncipe. Ahí está el Príncipe. Para Orteguita. Está habilitado. Está habilitado. Orteguita. 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 Gol del burrito Orteguita. Fantástica definición del burrito. No había pasado un minuto. River gana 2 a 0 en el clásico. No habíamos llegado a los 25 segundos del segundo tiempo. Y pensar que Ortega iba a salir de la cancha. Mire lo que hace. Le gana a Brusco. González desparramado. Toca la pelota que pasa. Casi como pidiendo permiso. Con efecto. Entre Nacho y Brusco. Para desesperación de arquero y defensor de Racing. Y se mete allí en el arco. Junto al palo. Ahí nomás. Y queda muerta. Gana River 2 a 0. Una genialidad del burrito Ortega. Ahora sí, burrito. Podés ir a hablar con Ramón y decirle. Si querés, sacame. Me voy después de esto. Fue molestado Ortega por un festejo de mesurado. Qué golazo burrito. Nos sorprende en cada partido. El otro día hizo uno fantástico. Hoy otro bárbaro. Qué definición. Pero le vienen bien los primeros minutos de cada tiempo. Aferro le hizo un gol a los tres minutos del primer tiempo y a los tres minutos del segundo. Metió el centro del gol de Francescoli a los nueve en el primer tiempo. Y ahora hace el gol en el comienzo del segundo. Estupendo. La definición fue fantástica. Y además, para que después lo miren. Cuando Ortega toca la pelota, él no la mira más. Él se va gritando el gol. El único que estaba convencido de que la obra cerraba así, era el burrito Ortega. Estupendo gol. Ahí va River otra vez. La tiene Juan Pizorín y Zorín y Zorín y Zorín y Zorín. Gol. De River en Juan Pizorín. River una máquina. River tres. Racing cero. Venga un ESO Servicentro y gane uno de los 50 cero kilómetro. Habíamos dicho en el primer tiempo que Zorín iba con una polenta. Con una fea al ataque. Baja la pelota con la cabeza. Y de zurda clava. Ese remate en el segundo palo de Nacho González que no puede hacer nada. En dos minutos del segundo tiempo. Dos minutos, señores. River hizo dos goles. Y liquidó el partido. Lo habrá liquidado, suponemos. Ah, River tiene un hombre de menos. Por las dudas, le digo. Claro. Parece que ahora en Mó van a jugar con uno menos. Estupenda definición de Zorín. Ahí va Racing. El Vichy fuerte. Quiere contestar el Vichy. El Vichy la jugó. Ahí en el borde. No puede Quiroz. No puede Vilayonga. Ahí va Vilayonga. Burgo, Burgo, Burgo. Vilayonga. La sacan como puede en el fondo River. Tardaron un año en patear al arco los jugadores de Racing. Y ahí va River otra vez. Y la tiene Cruz. Chocó con Brusco. Hay tarjeta para Brusco. Seguro. Viene Ruzio. Le muestra la amarilla. Estiro libre para River. Es muy suave lo de Ruzio con Brusco. Todavía no lo tocó Saavedra. Y va para Saavedra. Sigue Saavedra. Pelea. Lucha. Viene Tete. Se la lleva por delante. Todos traban. El rebote le quedó para el Vichy fuerte. Pero había cobrado falta antes Ruzio. Y el tiro libre para Racing. Lo habían derribado al Tete Quiroz. Pensar que River se fue al vestuario nervioso. Preocupado. Porque cambió el arquero. Porque salió Montserrat. Porque le echaron a Bonano. Y Racing entonado. Porque estaba ahí al borde del empate. River salió a la cancha. Como si tal cosa. Y en dos minutos lo mató. Es el puntero del campeonato. River saca una ventaja impresionante. Hay tiro libre para Racing. Le va a pegar Neto. Está Brusco para pegarle por afuera. Agazapado está Burgos. Quiere achicar la academia. Ahí está Brusco. La dejó para Neto. 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 Burgos. Se queda con la pelota del arquero de River. Exactamente al lugar donde estaba Burgos. Fue ese bombazo de Neto. Se quedó duro. Sereno el arquero deteniendo ese tiro muy fuerte de Neto. Ahí va el Príncipe. Jugó la pelota para Leo. Astrada la vuelve a jugar otra vez para el Príncipe. Escapó a McAllister. Escapó también. El rebote finalmente fue en él. Y quedó en las manos de Nacho González. Y si pasaba el último defensor de Racing. Quedaban tres contra Galván y Nacho González. Estaba ganando ascenso. Allá la sobre el Vichy Fuertes. Falta, dice Rússio. Es para River. Ahora sí el cambio por Ortega. Y está bien. Ya está. Listo. Andá, burrito. Y a Cela de trapo contra Chile. Está. Andá y listo. Otro más como este. No sé qué va a ser mejor. Después de los dos goles que hizo. El de Ferro. Y el de hoy. Todos los aplausos para él. Ahí está entonces la segunda variante en River. El ingreso de Marcelo Escudero. Con la camiseta número 14. No hace falta decir quién se fue. Marini. Quiroz. Lombardi. Enzo Francescoli. Va el pick para Cruz. Ahí está Julio solo. Solito contra tres. Se la va a ingeniar. Ahí está Julio. Julio Cruz. Cruz. Y lejos desde el arco. Sacará Racing. Fue la última de él, ¿no? Claro. Ahí está la variante. Va a ingresar con la camiseta número 16. Marcelo Sala. Se retira el 7. Cruz. Ese es el zurdazo de Cruz que se va. Seguramente molesto porque no convirtió un gol. Sigue siendo el goleador del campeonato. Pero River había hecho cinco contra Ferro. Hizo tres hoy. Y Cruz no pudo convertir. Suma tres partidos, cinco Martín. Junto con el de la Juventus. River ahora con el ingreso al banco de Julio Cruz. Deja en el banco 22 goles. Tiene Julio Cruz, seis de Ortega y seis de Montserrat. Va con la pelota ahora Vilayonga. La pierna de Escudero. Vilayonga otra vez. Irós. Sigue Teté. Cayó. Hubo falta. Estiro libre para Racing. Navas. Marini no va a llegar. Juan Pizorín. El autor del tercero de River. Ahí está sacando. Le quedó para Navas. Peleaba con el chileno. La pierna fue de Verti. El saque de costado es para Racing. Va mucho por el medio Racing, ¿no? Sí, acumula mucha gente cerca del área. Muchos jugadores grandotes. De peso físico importante. Pero no consigue crearle peligro a Burgos. Tuvo dos posibilidades. Racing las desaprovechó. ¿Hay cambio en Racing? Sí, se va por aquel sector. Mauro Navas, el número cuatro. En su reemplazo debuta oficialmente en Racing. Nicolás Diez. Diez fue jugador deseleccionado sub-17. Con Reinaldo Merlo en Colombia. La pelota por arriba. Racing busca el cabezazo. La sacó Berizzo. Ahí va a buscarla del otro lado. ¿Puede? ¿Puede? ¿Sigue? ¿Puede? Qué buena jugada le quedó para Vichy Fuerte. ¡Gol! ¡Gol! De Racing el Vichy Fuerte. Parecido a la definición de Francesco. Y metió el zurdazo arriba. El partido está 3 a 1. Venga un Exo Servicentro. Y gane uno de los 50. 0 kilómetro. Se mandó el hombre de Racing que recibió la pelota. Ahí está, enganchando, eludiendo, gambeteando. Es Nico 10, ¿no? Sí. Es Nico 10. Se la da fuerte, Fuertes. La para con la derecha y clava con la izquierda, como decía Quique. Muy parecido a la forma en que definió Francesco. Qué gran presentación de Nicolás 10. Qué jugada eso. Gambeteando dos hombres y dándose la servida a Fuertes. Para definir, se viene Racing. Ahí va Brusco. El pelotazo de Brusco para el Vichy Fuertes. Hay buen trabajo de Fuertes también, ¿eh? Sí, luchando solo contra el fondo de River. Ahí está 10, metiendo el pelotazo. La bajó bien Lombardi. La peleaba Virayonga. El Leo Astrada que sale. Tete Quiroz que lo presiona. Lombardi que la saca en laterales para Racing. Es un momento en que River está confundido. River no tiene la pelota y Racing, a partir del ingreso de 10 y del gol, se está acercando. Ahí va con la pelota 10, precisamente. La tiró hacia el área a nadie. Sin problema le queda para Burgos. ¿El Coco Basile está en el borde de la cancha? Sí, pegadito a los carteles que están al lado de la cancha, arengando a sus jugadores, dándoles no tantas indicaciones, más palabras de aliento. Otra vez con la pelota el chico de Racing. Lucha. ¿Finalmente se va por el costado? Es para la Academia. Lo aplauden a 10 desde la tribuna de Racing. Ahí está 10 sacando. Aguanta Saavedra. ¿Qué pasó? Penal, penal, dice Rucio para Racing. Penal a Saavedra. Habrá que ver la jugada, estoy muy lejos. Mirá cómo corrió Nacho, ya está Nacho en el área. ¿Ansioso yo? Sí, porque no quiere que pasen muchos minutos. Sí. Vamos a ver la jugada. Celso Ayala y Saavedra. Lo tiene agarrado Celso Ayala, a mí me da la sensación que se tira. Y es penal, lo agarra y lo suelta. Lo tiene agarrado, es penal. La posibilidad para Nacho González. Para que Racing acerque también. 22 minutos se van a cumplir. La polenta de los delanteros de Racing ha hecho esto, ¿no? Que encaren y ganen en el área. Saavedra se le fue a Celso Ayala, le ganó la posición. ¿Qué importante ha sido el ingreso de Nico Díez? Burgos le pedía que le dé la mano a Ruzio. Burgos está en la noche también, ¿viste? Esta es la mía. Sí, sí. Acá, si le atajo el penal a Nacho, chao. Ahí va a ir Nacho. Burgos que va ahora hasta la pelota. A ver qué hace Burgos. Mira la pelota y vuelve otra vez. Y Ruzio lo va a monestar. Sí, lo va a monestar. ¿No? Sí, ha monestado Burgos. Le va a pegar Nacho González. River está ganando 3 a 1. Convirtió los cuatro penales que ejecutó González en el campeonato. Ahí está Nacho. Ahí va Nacho. Nacho, ¡goooool! ¡Gol de Racing Nacho González! 23 minutos del segundo. River 3, Racing 2. Como en los penales anteriores, Nacho le da muy fuerte y levantando la pelota hacia uno de los ángulos. No puede hacer nada Burgos más allá que se haya lanzado bien. El impacto es violentísimo. Quinto gol de Ignacio González en este campeonato. Todos de penal. Y el partido que es otro. Así como fue otro en el comienzo del segundo tiempo a favor de River. Ahora es todo de Racing. Ahí están los gritos de Ramón. Brusco. Neto. Va Racing. Por este lado vino a buscar Villayonga. Sigue Villayonga. Busca, sigue. Berisso que ganaba. Neto que traba. Ganó Leo Strada. Qué buena trabada. Esas que hacen ruido. Pero viene para ganar Marini. Va Racing otra vez. Viene Berisso. Marini rebotó en Berisso. Y es córner para Racing. Se quedó dolorido Sorín en esta jugada. Había ido fuerte con Marini también. El partido tiene otra característica. Es intenso. Es emotivo. Es angustiante para las hinchadas de los dos equipos. Le va a pegar Nicolás Diez. En Coco Basile ya no abandonó la pista, ¿no? No, no, no. Se quedó ahí permanentemente. Otra vez pide que vayan todos. Que suban todos. Y están todos. Está Galván en el primer paro. Le va a pegar Nicolás Diez. Ahí va la pelota. Se fue abriendo. Los pasó a todos. A correr del otro lado, Brusco. Mueve la pelota ahora Marini. Otra vez por arriba. Va, va. Vichifuerte. Burgos. Se quedó con ella. Y a ver, le quiere hacer el gol de arco a arco a Nacho González. Bueno. Un intento. Este es el centro. Va a salir Burgos anticipándose a Galván. Burgos ve que no hay nadie. Y la manda larga al campo de Racing. Saca la pelota Juan Pizorín. Está habilitado el Príncipe. Va Enzo. Del otro lado el Matador. Está Salas esperando. Está Salas esperando. Va el Príncipe. El Príncipe. El Príncipe. El Príncipe. Se le fue. Se le fue Solita. Desde el arco saca Racing. Está muy atrás River. Muy atrás. Fijate la línea media donde está parada. Aquí Francescoli. Adelanta la pelota y se le va después. Se cae el Uruguayo. Qué bien anticipó Lombardi. Va a buscar la pelota otra vez. El marcador de punta. Ahí va Lombardi. Entre dos. Qué bien la sacó para el Matador. Va Salas, 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 Salas. Galván que le ganó muy bien. Ahí viene otra vez a la Bruja Berti. Aceleró Berti. La jugó para el Príncipe. Está Francescoli. Enzo, 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 Enzo. Jugó la personal. Sigue Enzo. Penal, dice, Rucio. Penal, dice, Rucio. Enzo que levanta el brazo y hace con el puño que sí. Y la posibilidad para River. Jugada de Francescoli por la izquierda. Marcado por Galván. Vamos a verla. No sé, habrá que verla de frente, ¿no? A ver acá. A ver si tenemos chance de observar si Galván lo cruza. Lo pisa. Me parece que lo pisa con el pie derecho. Galván a Francescoli. Sí lo pisa. Sí puede ser. Lo tomó con el pie atrás. Es medio penal, pero es penal. Lo pisa. Le va a pegar el Príncipe Francescoli. Está esperando Nacho González. Va por el gol 102. Nacho dice, bueno. No le había tocado en los goles. No me dieron oportunidad casi River. Hice uno de penal. Me la voy a jugar con el Príncipe. Pero sabés quién tenés enfrente, Nacho, ¿no? Le va a pegar el Príncipe Enzo Francescoli. 31 son los minutos del segundo tiempo. Gana River 3 a 2. Ahí está Enzo y Nacho. Va al Príncipe. Góal de River. River el Príncipe Enzo Francescoli. River 4. Racing 2. Es de los jugadores que menos penales han errado en su carrera. Con la categoría de siempre. Apuntando a un lado. Poniéndola con la cara interna del pie derecho en otro. Nacho González eligió la izquierda. La pelota a su derecha. Y el cuarto gol de River. La imagen del Coco Basile. Uy, tuvo suerte Racing en esta jugada. Ahí va a buscar la pelota Marini. El toque para el Vichy Fuertes. Ahí está Vilayonga. Todos por el medio la saca Escudero. Brusco. Mueve la pelota Racing. Otra vez Vilayonga. Brusco. Otra vez para Vilayonga. Anticipaba Berisso limpiamente. Berti. Brusco para pelearla. Sorin para tocarla. Brusco. Le quedó para Vilayonga. Va Vilayonga. Va Vilayonga. 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 Por arriba. Escudero para sacar la pelota al córner del otro lado. Qué buen centro había metido Vilayonga. La pelota cae por detrás de Burgos. Pero no había ningún delantero de Racing en ese lugar para empujarlo. Le va a pegar 10 del otro lado. Todo Racing en el área. Otra vez la pelota por arriba. ¡Cabezazo! Desde el arco sacará River. Ahí vuelve Galván. Otra vez fue Carlos Galván. Qué bueno se ha hecho el segundo tiempo. Qué emotivo. Cinco goles. Una cantidad de situaciones de gol. El empuje de Racing. La vergüenza de Racing para descontar un resultado que parecía terminado. Parecía, daba la sensación que River pintaba más para el cuarto que Racing para el descuento. El chileno salas con la pelota. Ahí va el chileno. No, Brusco abajo. La pelota le está quedando a Berti. La jugó para el príncipe, el príncipe, el príncipe. Sigue Enzo, 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 Enzo. No veo falta de ese gozo. Habrá que verla, ¿no? Sí, a mí me pareció que fue penal. Que lo desplazó Brusco a Francesco. A mí me pareció que le tiró un camión encima. Claro, si me apuraste digo que fue más penal este que el anterior. El anterior. Ahora lo vamos a ver. La pelota la tiene Racing. Racing, 10. Juega la pelota 10. Neto al área. Lombardi para sacar. Quiroz que no llega. Galván que sí. Neto. Intenta Racing. Escudero. A buscarla Brusco. Peleaba con Francescoli. La sacó muy bien. Sala para el príncipe. Ahí está el príncipe. Escudero que va a picar. Escudero que va a picar. El príncipe que pierde y no puede. Perdió con Neto. Y Racing insiste. Ahí va otra vez. Nicolás 10. Mueve la pelota el chico de Racing. Ahí está. Amaga. Mira, dice. Aquí se la tiró. Juega la personal. Retrocede. McAllister. Va el Colorado. El toque de Neto. Otra vez 10. Un nuevo centro. Está fuerte. Serenaria. ¡Fuerte! Es justo. Desde el arco saca River. Otra vez a correr. La pelota del chico 10. Tete Quiroz. Ahí está Tete. Saavedra. Luchando. Peleando. Pero la saca sin problemas. Leo Estrada. Escudero. Brusco. Se está yendo el clásico. 44-50. Casi 45. River le está ganando a Racing. 4-2. A pelear esa pelota Neto. Sorín que se la lleva. Otra vez Neto. La sacaba Berizo. El rebote le va a quedar al chico 10. Ahí va a enfrentar a Burgo. ¡Palo! El rebote. Le quedó a Tete. ¡Gol! De Racing el Tete Quiroz. River 4. Racing 3. Como para que aquellos hinchas que se estaban yendo vuelvan rápido. Mete el remate Nico 10 de derecha. El palo. La pelota le queda a Quiroz casi en el punto del penal. Un balazo de Quiroz al medio del arco. El partido que se pone 4-3. Y todavía falta algo. Sí, porque dio adicional el árbitro de Roberto Russo ante el gol. Tres minutos marcó. Tres minutos. Nacho que la tira por arriba. Qué clásico, ¿eh? 4-3. Vasily les da un par de minutos más. Le dicen, faltan cinco. Vamos. Qué clásico. Qué lindo clásico. Y otra vez. Ahí va 10. Otra vez. Otra vez. La tiró muy larga. Pero qué importante lo del chico 10. ¡Oh! Qué participación en el partido. De qué manera entró al partido, ¿no? Desde que entró él, a los 15 minutos del segundo tiempo, en media hora, Racing consiguió tres goles. Los jugadores de River reclaman que el partido se termina. Lo hizo Burgos en forma irada. Lo amonesta. Está amonestado. No, pero lo amonestan a quién ahora. A Strada. A Strada. Y lo echa a Strada. Burgos también había hecho gestos elocuentes de que tenía que terminar el partido russo. Es que a Strada estaba amonestado también. Exacto. River se queda con 9. Y otra amarilla más. ¿A quién? A Sorín. A Sorín, ¿no? Sí, le revolió a una Sorín ahí en la mitad de la cancha. Bueno, Sorín no estaba amonestado. No. Se queda con 9, River, y faltan 2 minutos. 47 se cumplirían ahora. Ahí está Burgos. Burgos se para. ¿Quién se enojó? El chileno se habla con el bici fuerte. Manotazo que va, manotazo que viene. Burgos que le dice, dale, ya termina el partido. El chileno que va, que le dice algo a Fuertes. La amarilla de Sorín. Desde el arco sacará River con Berizzo. Está por terminar el clásico. Gana River 4 a 3. Un partidazo, eh, Ale. Sí, sí, de lo mejor que hemos visto. Más allá de los errores, seguramente se pueden decir muchas cosas de las fallas defensivas de los dos. Pero se han brindado, han hecho un espectáculo bárbaro. El segundo tiempo ha sido realmente sensacional. El pelotazo de Nacho. Cruza la cancha, salta Escudero. La va a bajar Nico 10. Ahí la tiene 10. Racing espera en el área. Va para el TT Quirós. El último intento de Racing. La lleva TT. River está con 9. La tiene Nicolás 10. La metió por arriba. La estaba cabeceando Juan Pizorín. Entre dos de River se molestaban. La saca el chileno Salas. Le quedó para Brusco. Ahí va Brusco. La jugó para Marini. Marini la va a meter. La metió al área. ¡El cabezazo! ¡Burgos! Se quedó con la pelota en el último intento de TT Quirós. ¡Burgos! En esa última pelota en el centro de Marini. ¿Cuánto que ha hecho TT Quirós con fuerte es lo mejor de Racing? Burgos que la tira afuera. Burgos que lo mira a Rucio. 48-30. Rucio que mira el reloj. Nacho González que la tira arriba. Racing que va con el último intento. El último aliento. El cabezazo de Celso Ayala. El saque de costado que hace Nicolás 10. Espera Racing en el área. Ahí va Nicolás. Tiró por arriba. Busca la pelota Vilayonga. Vilayonga. Le pegó muy mal. Desde el arco saca River. Ahora sí va a ganar River. En esta última pelota de Vilayonga. Racing dejó todo. Y River se afirma en la victoria. Va a sacar River con Berizo. Y hoy va a terminar el partido. Va a ganar el equipo de Ramón Díaz. Puntero del campeonato. 49 minutos del segundo tiempo. Ahí va el pelotazo de Berizo. Ganó River, señores. Es el puntero del campeonato. Partidazo en el clásico. River ganó 4-3. Y se abraza al triunfo. Y gritan todos. Es una fiesta el estadio. Grita la gente de River. Aplaudiendo al puntero. Canta la gente de Racing. Saludando el esfuerzo del equipo del Coco Basile. Felices todos por el clásico. Vio que no exageramos absolutamente nada. Que fue un partidazo. Con muchos goles. Por lo vibrante. Por lo espectacular. Por lo emotivo. Y un dramático final. Se me terminan los adjetivos. River se enfila con este triunfo. Rumbo al torneo de apertura. A quedarse con este torneo de apertura. Lleva 5 puntos. Le queda a Nules. El próximo domingo. Después Vélez. Y después Independiente. Y además tiene el partido pendiente. Frente a Huracán de Corrientes. Los minutos que restan jugarse. Punto final para esta edición de Fútbol de Primera. Ganó River. 4 a 3 en un gran partido. ¿Habrá sido el mejor partido del año? Si no es así. Por allí debe andar. Punto final les decía para esta edición de Fútbol de Primera. Les digo muy buenas noches. Pero quédese en Canal 3. En la tele. Porque en el plano internacional seguimos con el fútbol. Ahora. Con la final de la Supercopa. Se viene Vélez. Que ganó el en Mineirao. Y quiere quedarse con el único trofeo que le falta. Enfrenta al Cruzeiro. Y con ustedes estarán Araullo y Macaya. Gracias. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.